Cielito de mi bandera de Liliana Ocineto La visita Doña María Catalina estaba nerviosa Iba y venía por su casa Ordenaba acá y limpiaba allá Acomodaba esto y arreglaba aquello Controlaba unas cosas y cambiaba otras Clotilde, ¿ya prepararon el cuarto de huéspedes? Le preguntó a la criada Siña Catalina, yo misma me encargué de la colada Para blanquear bien las sábanas ¿Pero le pusiste suficiente almidón al agua? Sí, sí, y las planché dos veces Ni una ruguita le quedó ¿Y pusiste velas nuevas en los candelabros? Siña Catalina Y le pedí al Casimiro que cambiara también Las de los faroles del patio Es que yo no me animaba a subirme a la escalera tan alto ¿Por qué no descansa un rato y le traigo unos matecitos? Doña María Catalina asintió con la cabeza Y se sentó en el sillón junto a la ventana Parecía haberse serenado Aunque enseguida se puso de pie otra vez Clotilde, ¿lustraron las bandejas de plata? Tanto que parecen espejos La señora volvió a sentarse Clotilde fue a preparar el mate Mientras controlaba la masa Y revolvía en la olla el relleno de las empanadas Casimiro entró persiguiendo una gallina Que cacareaba como loca Y se subía a la mesa Ay, Casimiro Protestó Clotilde Sacame ese bicho de acá Que me va a arruinar la masa para las empanadas Es que se escapó y no pudo atraparla Clotilde la espantó con el delantal Y al fin la gallina cayó en manos de Casimiro Mientras amanzaba le ordenó Llévala ya mismo pa'l gallinero Que si ni a Catalina la ve con lo nerviosa que está Ah, ¿qué le anda pasando a la señora? Quiso saber Casimiro Mientras esquivaba los picotazos de la gallina Clotilde miró para todos lados Para asegurarse de que nadie escuchaba Y le cuchichó a Casimiro Está esperando visita Una visita importante ¿Quién será? Comentó el muchacho Pero como la gallina le dio un picotazo Gritó ¡Ay, gallina desgraciada! Casimiro fue a llevarla al fondo Y Clotilde terminó de preparar el mate Entraba a la sala con la bandeja Cuando oyó que se detenían unos caballos Y alguien golpeó el llamado de la entrada Doña María Catalina se puso de pie Y se alizó la falda de su vestido Casimiro llegó corriendo a ver A ver quién era la famosa visita Cuando Clotilde abrió la puerta y... ¡Felicia! Se sorprendió Doña María Catalina Al ver a una de sus mejores amigas No te esperaba hoy Las dos mujeres se saludaron Y se sentaron en el sillón a conversar Clotilde les dejó la bandeja con la pava Y el mate y volvió a la cocina Donde encontró a Casimiro corriendo al gato Que maullaba como loco Y se subía a la mesa ¡Ay, Casimiro! Protestó Clotilde ¡Sacame este bicho de acá! Que se va a comer el relleno para las empanadas Es que se metió cuando fue a pispiar Quién era la visita Clotilde lo espantó con el delantal Y al final el gato cayó en manos de Casimiro Mientras empezaba a rellenar las empanadas Le ordenó Llévalo ya mismo para el patio Que siña Catalina lo ve Con lo nerviosa que está Igual tantos nervios Solo porque venía su amiga Comentó el muchacho Pero como el gato le dio un arañazo Gritó ¡Ay, gato desgraciado! Clotilde terminó de hacerles el repulga a las empanadas Y fue a la sala a ver si las señoras Necesitaban más agua caliente para el mate Cuando oyó que se detenían unos caballos Y alguien golpeó el llamador de la entrada Doña María Catalina se puso de pie Y se alizó la falda de su vestido Casimiro llegó corriendo a ver quién era La famosa visita Cuando Clotilde abrió la puerta y ¡Vicente! ¡Hermano querido! Exclamó la señora y abrazó al hombre ¡Qué alegría verte, hermanita! ¡Bella como siempre! Y Clotilde Imagino que hay empanadas Sí, señor Ni a Catalina me pidió que preparara Pero no sabía que eran para usted ¡Bienvenido! ¿Te acordás de Felicia? Preguntó María Catalina Señalando a su amiga Por supuesto Un placer Lo mismo digo Ya me voy Así los dejo solos Imagino que tendrán cosas que contarse Dijo la mujer Y se despidió de su amiga con un beso Hasta pronto Vicente Clotilde Acompañó Felicia a la salida Y mientras los hermanos hablaban Regresó A la cocina A hornear las empanadas Y encontró a Casimiro Corriendo al perro Que ladraba como loco Y se subía a la misa Ay, Casimiro Protestó Clotilde Sacame este animal de acá Que tengo que poner las empanadas En el horno Es que se metió cuando fui a pispiar Quien era la visita Clotilde lo espantó con el delantal Y al fin El perro cayó en manos de Casimiro Mientras sacaba las empanadas del horno Le ordenó Llévalo ya mismo para el patio Que señor Catalina Lo ve Con lo nerviosa que está Igual Tantos nervios Solo porque venía su hermano Comentó el muchacho Pero como el perro lo mordió Gritó ¡Ah! Perro desgraciado Clotilde fue a la sala A ver si don Vicente Y doña María Catalina Necesitaban más agua caliente Para el mate Cuando oyó Que se detenían unos caballos Y alguien golpeó El llamador de la entrada Doña María Catalina Se puso de pie Y se alizó la falda de su vestido Casimiro Llegó corriendo a ver Quién era la famosa visita Cuando Clotilde abrió la puerta Y Bienvenido Saludó Vicente con un abrazo Hermanita Quiero presentarte a mi amigo Un placer conocerlo Lo interrumpió ella Y un honor recibirlo en mi casa Muchas gracias Vicente insistió tanto Para que me hospedara con usted Que no pude negarme Pero Si causo alguna molestia Dijo el recién llegado De ninguna manera Respondió María Catalina Sonriendo Mi casa Es su casa Clotilde Volvió a la cocina Emocionada Secándose una lagrimita Y encontró a Casimiro A punto de comerse Una empanada Pero sos peor Que la gallina El gato Y el perro Lo retó Mientras lo espantaba Con el delantal Anda a hacer tus cosas Que siña Catalina Te ve Con lo nerviosa Que está Igual Tantos nervios Porque venía un soldado Comentó el muchacho Pero enseguida Gritó Porque Clotilde Lo pellizcó Más respeto Porque la visita No es un soldado Así nomás Ah no Y quién es Quiso saber Casimiro Un orgullo Para la patria Manuel Belgrano Pregones Pastelitos Pastelitos Pañuelitos Pastelitos Si los come Bien calientes Se le entibia El corazón Pastelitos Pastelitos Pura dulzura Ojaldrada Si los come Bien calientes Se le entibia La mirada Vendo escobas Plumeros Y escobillones Para limpiar La tierra De los rincones Para barrer Pelusas De los salones Para sacar Polvillo De los sillones Traigo En mis jarras Plateadas La leche Más deliciosa Leche recién horneada Leche blanca Y espumosa Compreme un litro De leche Compre dos litros O tres Desde el campo Hasta su casa Yo la traigo Para usted Velas Velitas Velones Para encender Los faroles Velas Velitas Velones Para iluminar Salones Mis velitas Y mis velas Brillan como lunas Llenas Mis velones Y mis velas Alumbran más Que una estrella Aguatero Aguatero Agua bien Fresca La traigo Desde el río Hasta su mesa Para la sopa El mate Para el puchero Para niños Y damas Y caballeros Mazamorra Tan rica Como la mía No podrá conseguirla En ninguna esquina No hay otra Mazabrosa En ningún lado Por eso Es la que elige Manuel Belgrano Las doce Andado Y sereno Y ya tenemos Bandera Que a orillas Del Paraná Blanca Y celeste Flamea La bandera Casimiro No podía disimular La emoción Que sentía Desde que se había Enterado De que el huésped De doña María Catalina Era don Manuel Belgrano A pesar de ser Tan remolón Se despertaba Solo Y se levantaba Enseguida Y tempranísimo Es que el coronel Era madrugador Apenas clareaba Se acercaba a la cocina A matear con Clotilde Y a comerse Algunos pastelitos Antes De partir Para cumplir Con sus obligaciones Casimiro Se desvivía Por atenderlo Le voy Encillando El caballo Mi coronel Necesita Que le lustre Las botas Le traigo Unas naranjas Del patio Para que se lleve Ya se enteró De que esta noche Vienen a cenar Doña Felicia La amiga De la señora Y don Cosme Un vecino Muy importante Casimiro Que bicho Te picó Lo retaba A Clotilde Lo vas a aturdir A don Manuel Pero Belgrano Se reía Y se daba cuenta De que el muchacho Buscaba excusas Para charlar Déjelo Doña Colotilde Si no me molesta Al contrario Nos haría falta Alguien Tan bien dispuesto En nuestro ejército A Casimiro Se le hinchó El pecho de orgullo ¿Usted cree Que yo sería Un buen soldado? Preguntó Claro Respondió el otro Solo hace falta Coraje Y amor A la patria Para enfrentar A los españoles Y de verdad Los godos Van a atacar Por acá Mismito Le preguntó Preocupada A Clotilde Mientras le cebaba Otromate Van a atacar Por todas partes Y ya Han hecho Varias incursiones Por el río Paraná Le contestó Belgrano Por eso Vine a inaugurar Un pequeño fuerte Y las baterías Libertad E independencia Con ellas Defenderemos Las barrancas Y hablando de eso Ya tengo que irme Belgrano Estaba a punto De salir de la cocina Cuando de pronto Dio media vuelta Podrías acompañarme Hoy Casimiro Voy a inspeccionar A las tropas Y sería un buen momento Para decidir Si te gustaría Unirte a nuestro ejército El muchacho Se quedó Con la boca abierta De la alegría Menos mal Que Clotilde Lo sacudió Con un delantal Para que reaccionara Y para que Cerrara la boca Le gustaría A mi coronel Contestó ella Porque Casimiro No podía emitir sonido Supongo que tendría Que pedirle permiso A doña Catalina Sugirió Belgrano Claro Ya está listo El mate Para la señora Contestó Clotilde Mientras ponía La bandeja En las manos De Casimiro Y agregó ¿Por qué no se lo lleva A él? Y de paso Belgrano Y Casimiro Se dirigieron A la sala Donde Se encontraban Doña María Y Catalina Y su esposo La señora Estaba abordando La camisa De uno de sus hijos Del costurero Sobresalían hilos De diferentes colores A Casimiro Le temblaban Tanto en las manos Que casi le volcó El mate encima Cuando apoyó La bandeja Sobre la mesita Donde estaba El costurero Belgrano Lo sujetó Antes De que Casimiro Hiciera un desastre Y unos hilos Le quedaran enredados Entre los dedos Buenos días Don Manuel ¿Ya se va? Sí, sí Respondió Pensativo Mientras jugueteaba Con los hilos Pero antes Quisiera pedirles Dos favores Doña Catalina Y su esposo Lo miraron Con atención Primero Que Casimiro Me acompañe El joven Es decidido Y el esposo De Doña María Catalina Lo interrumpió Y tiene nuestra bendición Para unirse A su ejército Si es lo que Él desea Casimiro Dio las gracias Y muy emocionado Tanto que Al salir apurado Hacia la cocina A contarle Clotilde Tropezó Con una silla Se levantó Y se llevó Por delante El tablero De ajedrez ¿Estás seguro De que será Un buen soldado? Se rió Doña María Catalina Muy seguro Muy seguro Respondió Belgrano Y agregó Y ahora Le pido El segundo favor La patria Naciente Necesita soldados Como Casimiro Pero también Un distintivo Que le identifique Y que la Diferencia Del rojo Y amarillo Que usan Las tropas De la corona De España Doña María Catalina Quisiera Que confeccione Con sus propias manos Nuestra primera bandera Ella no pudo evitar Que los ojos Se le llenaran De lágrimas Será un honor Don Manuel ¿Y de qué color Querría la bandera? Belgrano no dudó Mientras le devolvía Los hilos Con los que había Estado jugueteando Firmó Blanca y celeste Como las escarapelas Cielito de mi bandera Cielito Cielo Y más cielo Cielito De mi bandera Que bordó En celeste Y blanco Colores De patria Nueva Sueño De Manuel Belgrano Símbolo De libertad Que flameó Llena de orgullo A orillas Del Paraná Allí Por primera vez El viento La acarició Cuando Don Manuel Belgrano A todos La presentó Cielito De mi bandera Cielito Que todos Cantan No más rojo Y amarillo La patria Es celeste Y blanca Cielito de mi bandera Cielito de mi bandera Cielito de mi bandera Cielito de mi bandera